Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Pensando de ti And the way you look Feliz de estar aquí Y volaba, volaba, volaba Piú alto del sol Y tú, 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 tú Coró, ¿qué? Reprimido de ti Y tú, 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 tú Última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas, el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en su mirada Y que tanto es tabú Vengan Pero I can't help Fallen in love With you No hay un ángel en su mirada No hay un ángel en su mirada